Hey, what's going on? Are you a fan of Michael Jackson? Eres fan de Michael Jackson, so no te vayas, vamos a ver el website oficial de Michael Jackson Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a otro nuevo video Este video va a ser diferente, vamos a buscar y vamos a estar checando las cosas de Michael Jackson Si tú eres fan de Michael Jackson, suscríbete a este canal para que estés enterado de todo lo que esté pasando con Michael Jackson Los hijos de Michael Jackson, porque salen cosas nuevas para este año Y eso que Michael Jackson ya nos dejó, pero siguen saliendo cosas nuevas Así que si tú eres fan de Michael Jackson, estás en un buen lugar Ok amigos, estoy checando hoy día la página oficial de Michael Jackson Yo no sé si ustedes han visto las páginas de Michael Jackson oficiales, como por ejemplo michaeljackson.com Esta es la página oficial donde tú podrás ver todo lo que es relacionado con Michael Jackson Porque hay música, siguen saliendo músicas nuevas, siguen saliendo conciertos, siguen saliendo muchos homenajes que se le están dando a Michael Jackson Así que tú puedes ver todo lo que está en documentales, en todo eso Porque aquí como ustedes pueden ver, Michael Jackson of the Wall, hay un documental también ahí Aquí pueden ver las noticias de todo lo que está pasando, todo lo que es Spotlight, todo lo que es Legacy Y también pueden seguir a Michael Jackson en todas sus redes sociales Aquí como pueden ver, aquí en la parte de abajo tienen Twitter, tienen Facebook, tienen Google Plus y la página de YouTube Estas páginas las vamos a estar checando una por una para que ustedes estén informados Y puedan seguir todo lo que está pasando con Michael Jackson Porque yo soy fan de Michael Jackson y me gusta saber todo lo que está pasando de Michael Jackson Pero vamos a ver lo que hay en este website Vamos a darle un click donde dice The Artist, el artista Bueno, aquí te sale mucha información del 2017 Bueno, el 2017 ya empezó, entonces aquí hay una historia que publicaron O sea, yo no sé quién es el que está manejando Me imagino que personas muy llegadas a Michael Jackson se están llevando todo esto de Michael Jackson Aquí como tú puedes ver, tú puedes ver cada año de lo que han publicado y todo lo que ha vivido, lo que vivió Michael Jackson Aquí vean historias hoy día en el 2002 Que hoy día hizo historia Michael Jackson, en el 2002 Michael Jackson aceptó el artista del Century Entonces aquí tú puedes ver todo lo que está pasando con él, todo lo que está pasando con Sofía, Lauren Todo lo que es Michael Jackson Vamos a ver lo que tienen en la tienda de Michael Jackson Bueno, aquí como tú puedes ver, pueden ver cosas de Michael Jackson como camisas Camisas del Rey del Polo, la puedes comprar de mediana a grande a chica Pero están en $30 dólares, o sea, están un poquito caras las camisetas para pagar en $30 dólares Pero si tú eres fan y tienes el dinero, tú las puedes ordenar Vamos a ver también qué otras cosas hay aquí Hay muchas cosas de audio, video que tú puedes ver también O sea, videos musicales que tú puedes comprar, 25 aniversarios O sea, hay muchísimas cosas que tú puedes adquirir aquí en la página oficial de Michael Jackson Michael Jackson 1 Vamos a ver qué es lo que hay en esta página aquí rapidito Bueno, este supuestamente es un circo que está ya de Michael Jackson Que realmente yo no lo he visto bien, pero es un circo Que es un show que están dando en el nombre de Michael Jackson Que ponen canciones, hacen como si fuera un Broadway show Donde están haciendo muchísimas cosas basado a Michael Jackson Pero aquí puedes checar todo lo que está pasando de Michael Jackson Si todavía no lo has checado, amigos, si tú eres fan de Michael Jackson Checa esta página para que estés enterado de todo lo que está pasando con Michael Jackson Como tú puedes ver aquí, ya en su página oficial de Facebook Tiene más de 75 millones de seguidores Wow! Bueno amigos, no te olvides suscribirte si tú eres fan de Michael Jackson Suscríbete para más noticias de todo lo que está pasando con Michael Jackson Vamos a seguir en otro video a checar lo que es y visitar su Twitter Visitar también su página oficial de Facebook, su Google Plus Y su página, su canal de YouTube Así que estén pendientes, suscríbanse para más video Y si eres Michael Jackson fans, un saludo para todos ustedes Hasta luego, les habla Víctor Caraveo ¡Suscríbete al canal!